El ministro de Relaciones Exteriores Rafael Roncayolo afirmó que los alegatos orales que se presentan en la corte de la Haya no son un concurso de novedades y pidió a todos los peruanos ser optimistas, más no triunfalistas. Más de 5.000 escolares de Magdalena del Mar fueron informados y alertados sobre las acciones que llevará adelante la organización de fachada senderista Movadev para intentar mantener vigente el pensamiento terrorista de Sendero Luminoso. La Contraloría General de la República señaló que el deficiente control de visitantes y el incremento de residuos sólidos amenaza con colocar al Santuario del Inca en la lista de Patrimonio Mundial en Peligro. El propietario del diario digital The Daily anunció que el próximo 15 de diciembre será el cierre de este medio. Mediante un comunicado, el magnate lamentó que la audiencia no ha sido lo suficientemente grande como para plantear la continuación de este modelo de negocio a largo plazo. Ante la insistencia de rumores, la NASA se ha visto obligada a impartir su pedagogía científica para combatir erróneas interpretaciones que aseguran que el mundo se terminará este 21 de diciembre. Gracias por ver el video.